La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Sí, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención Radio Quibamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También estamos unidos a través de Radio Guánuco, a Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzó Dispado, Satipo Radio Milenio, a Ancay Radio Estación Solar y a Pumaki Estéreo y a Emetagua, que nos pone a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo. Muy buenos días, Rosa María. Feliz día de la amistad. Feliz día de San Valentín. De la amistad y del amor. El amor. El amor hoy día, todo el mundo está hablando del amor. Hay un exceso de dopamina en el cerebro de los jóvenes. Han venido muy entusiastas, todo el equipo hoy día. Todo el equipo, están así entusiasmados. ¿Qué creen que les van a dar aguinaldo? Pues no, pues sí, no hay. Tu besito te darán, pero nada más. Bueno, muy bien. Es un día importante también para la historia del Perú. Mucho amor, pero también muchas confesiones. Así es. Hoy se inicia la primera confesión importante. En el caso de Odebrecht, dos funcionarios que manejaron la Caja 2 van a confesar hoy, van a ser interrogados hoy. No hablemos de confesión todavía, porque eso dependerá de lo que digan. Pero van a ser interrogados hoy, aun cuando el acuerdo se firma mañana. ¿Por qué van a ser interrogados hoy? Por un tema de calendario, de fecha, de agendas, en fin. Y la próxima semana continúan los interrogatorios, siempre dentro del marco del acuerdo, que serán terminados con las declaraciones de Barata el próximo 14 y 15 de marzo. Entonces, tenemos un mes de declaraciones. Como yo he explicado varias veces, todo depende de qué se filtre y qué no se filtre. El periodismo peruano tiene muy buenas fuentes en Brasil. Así que hay que decirle al fujimorismo que se calme, que no son los fiscales peruanos normalmente las fuentes de este tipo de información. Así que vamos a ver cuál es el resultado. Mientras tanto, anoche, uno que está trabajando tarde en la computadora, aparece en tuits de Lourdes Flores, que no es precisamente una persona muy tuitera, pero aparece inmediatamente tuits de Lourdes Flores Nano, sobre una información que luego pasa a Panamericana, en el Canal 5. En estos tuits, Lourdes Flores dice lo siguiente, para nuestros amigos que están lejos. Esta noche, Panorama TV, que en realidad fue el noticiero, porque Panorama no sale en los días de semana, pero en fin, es preparado por el equipo de Panorama, ciertamente, pero es el noticiero. Esta noche, Panorama TV, sacaría una bomba, entre comillas, que no sería otra cosa que el audio de una conversación entre Horacio Cánipa y yo, que grababa sin mi consentimiento. Ante su contenido, me reafirmo lo dicho, no hay ninguna inconducta. El segundo tuit dice, Es tanta la sed de venganza y desesperación por no pagar por los delitos que le imputan, que el procesado Cánipa trata de sembrar afirmaciones en una conversación que no prueba en lo absoluto los hechos que se me imputan en su declaración filtrada a la prensa. Y en tercer lugar, dice lo siguiente, Investigen todo lo que quieran, pero no olviden que opiniones anticipadas pueden terminar dañando honras. La imputación ligera de delitos a personas honorables debe parar. Lucha contra la corrupción requiere también de prensa ser irresponsable. Muy bien. La conversación que está editada, porque no se logra escuchar el íntegro, y parece que son más de una conversación, efectivamente es entre Horacio Cánipa y Lourdes Flores. La voz de Lourdes Flores es muy característica, es imposible negarla. ¿En qué anda la cosa? Primero hablemos de Horacio Cánipa. Horacio Cánipa es en este momento una persona que está siendo imputada por la fiscalía, es una persona que tiene una cuenta personal en la banca privada de Andorra, que ha trabajado diligentemente para Odebrecht, eso está claro, que por la conversación misma con Lourdes Flores queda claro que él es el contacto con los brasileros, es el que tiene la información, el contacto, etc., y que está tratando de lograr su libertad canjeando información contra otros para él reducir su pena o finalmente salir en libertad. Eso está claro, ese es el contexto en que se dan las cosas. Ahora, las relaciones primeras son muy buenas, porque finalmente tú premias a quien te dé muy buena información. Lo que tiene que valorar la fiscalía es qué tan buena es esta información. Y acá vienen los problemas, para Cánipa y creo que también para Lourdes Flores. De la conversación efectivamente no se habla de cifras, se dijo que era un audio donde ella decía que había recibido 500 mil dólares de Odebrecht, y de números no hay nada. Pero sí es evidente, y acá vamos a lo que se puede inferir, no a lo que se puede probar, hablemos primero de lo que se puede inferir todavía en esta primera etapa indiciaria, que ella tiene una preocupación por las declaraciones de Barata y de Raimundo Trinidad. Clarísimo. O sea, está preocupada. Eso se infiere de la conversación. No hablan de un monto, no hablan de una entrega, no hablan de un lugar, no hablan de cuándo fue, no hablan de eso. La conversación es del 2017. Así lo dice Panorama, así me imagino que lo diga, dice Horacio Cánepa, y que efectivamente se da en el marco en que a Barata le han quitado todo, eso lo dice Cánepa. ¿Qué le habían quitado? Le habían embargado todos sus bienes en el Perú, le habían congelado todas sus cuentas en el Perú, y él había decidido no seguir colaborando. Y así lo había solicitado a la justicia brasileña, y así se lo habían amparado a Barata. O sea, en ese momento, hoy las circunstancias son otras. Y también, digamos, Barata ya había declarado, por eso es que Lourdes Flores dijo, dice, yo no creo que cambie su declaración, ya había declarado que no recordaba, no había dicho que no le había dado, que no recordaba haber entregado dinero a Lourdes Flores. No recordaba, pero puedes volver a recordar, ¿no? Entonces, en este contexto, creo que es evidente que Odebrecht entregó dinero a la campaña de Lourdes Flores. ¿Cuál de las campañas? Presumo que la del 2010, y no estamos en la época de presunciones también, porque, miren, Lourdes Flores ha postulado a la presidencia de la República, no una ni dos, aunque usted no lo quiera, ¡tres veces! Tres veces, tres veces. O sea, Lourdes Flores postuló en 1995 contra Fujimori a la presidencia de la República. Retiró su candidatura, es verdad, no llegó hasta el final, retiró su candidatura. En el año 2001, acuérdense ustedes, quedó tercera contra Toledo y García, y en el año 2006, también sale de la carrera entre Humala, García y ella. En ese momento, yo calculo que en la campaña de 2006, ya estamos hablando de estos aportes de Odebrecht, esa podría ser un primer lugar, porque Barata señala que en esa campaña le entregaron dinero al APRA, claramente. No a Humala, pero sí al APRA, a través de Luis Alba Castro. O sea, podría ser dinero del 2006, o podría ser, en lo que infieren de la conversación, dinero de la campaña de la alcaldía de Lima en el 2010. O podrían ser ambas, o podrían ser todas. De eso no hay mucha información en la conversación, hay que ser honestos. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto. Solo sabemos que hay una preocupación de Lourdes Flores, palpable, sobre lo que van a decir sobre ella. Eso está clarísimo. Y su necesidad de que Horacio Canepa le diga que sabe él, o qué contactos tiene él con estas personas, y él le dice que ya no hay contacto, o sea, que ha perdido toda comunicación, que estas personas ya están fuera de la empresa, que no tienen mayor información, pero sí discuten un asunto que es cierto. Yo lo vengo diciendo además hace años. Los aportes de campaña en el Perú no prueban lavado de activos, por sí solos. Tú tienes que presumir que el dinero que te están entregando es ilícito. O saberlo. Pero en el peor de los casos tienes que presumir que es ilícito. Y como han dicho los brasileños, nuestro dinero para nuestros beneficiados no era ilícito, era el dinero de la compañía. Ya sea en el 2006 o el 2010, Lourdes Flores no tenía cómo saber que el dinero provenía de una caja 2. Ella manifiesta también en esta conversación que no tiene idea que tendría que reconstruir lo que pasó, no sabe ni cómo se gastó. Que eso es muy clásico en los candidatos, ¿no? O sea, ellos no ven esa parte. Pero la idea es que si tú pruebas que el dinero se gastó efectivamente en la campaña, no te has tirado el vuelto, y Lourdes Flores no se tiraría el vuelto tampoco, no se va a comprar una casita con el vuelto de la campaña, porque es un partido más estructurado, en fin, podría salir libre. Eso es lo que ella está tratando de decir en esa conversación. Pero tengo que reconstruir, dice, no tengo la información. Al Raúl al que se refiere, presumo que es a Raúl Castro que era el presidente del partido en el 2010, ¿no? Pero, digamos, o si no era presidente del partido de la Secretaría General, pero una autoridad dentro del partido. La conversación, reitero, no te dice montos, no te dice fecha, no te dice qué campaña, pero es evidente que Lourdes Flores no solamente no niega los aportes, como titula bien la portada hoy de la República, sino que está preocupada por lo que estas personas vayan a decir. Si tú no tienes nada en relación con estas personas, porque esa es una llamada a Horacio Canepa, que ha sido su árbitro, su árbitro, hay que ponerlo así, como sube su árbitro, y que está complicadísima con cuentas en Andorra, con millones, nadarse millones ahí alrededor de él. Además, Lourdes Flores, la verdad que, nuevamente, confía en cada personaje, qué bárbaro, Dios mío. Qué... Ingenua, inocente. No, es una cosa que, o sea, ve el error y ahí marcha, ahí marcha. ¿Dónde nos vamos a equivocar? Aquí, vamos. Es una cosa impresionante, ¿no? Muchos han recordado los potobaudios, pero claro, los potobaudios, pues, decían metas en la alcaldía del Poto, o sea, no era tan grave, ¿no? Acá están hablando de plata de campaña, es una cosa completamente distinta, ¿no? Pero, a lo que voy es a lo siguiente, todavía esto es indiciario. Y acá viene la enorme discusión, la que tenemos desde, uff, 2014, 2015. Desde 2015, desde que saltó el escándalo de Oroch, ¿no? Desde que aparecieron las famosas agendas que probaban todo, ¿no? Y decía, con eso no pruebas lavado, pues, ¿cuál es el delito? Y al día de hoy hemos tenido acá al fiscal Vela, al fiscal José Domingo Pérez, el quebradero de cabeza de la fiscalía es cómo probar que los aportes de campaña por sí mismos son lavado de activos. Hasta ahora no acusan a Ollantumala. Keiko Fujimori está presa por lo mismo, pero lamentablemente en su caso, su pésima conducta procesal hizo que finalmente la metieran presa por obstrucción de la justicia. ¿Qué debería hacer Humala, Keiko Fujimori, Lourdes Flores, todos los demás? Decir la verdad. Lo único que tiene que decir Lourdes Flores es decir, recibimos plata de Odebrecht. Ahorita no recuerdo cuánto es, pero voy a averiguar. No la declaramos porque el aportante nos pidió que no lo hiciéramos porque le estaban dando plata a otros o no le estaban dando plata a otros y podían tener represalias. ¿Ya está? Oye, pero eso está mal. Sí, pues está mal, pero es la forma en la que hemos hecho política en el Perú todos los partidos políticos. Ya está. Tienes el costo político si te van a decir que está mal, por cierto que está mal, pero eso es mucho mejor que mentir, ¿no es cierto?, y terminar en la cárcel como ha estado diez meses Oye Antumala o Keiko Fujimori. Porque miren, igual razón, igual derecho. Yo siempre he sostenido desde el primer día que acá no hay delito, pero si Oye Antumala ha sido preso por esto, igualito, y si Keiko Fujimori está preso por la misma imputación, Lourdes Flores también tiene que ir a la cárcel. Es exactamente lo mismo como tendría que ir a la cárcel Luis Alvacastro porque es exactamente lo mismo. Cuando metieron un preso mala yo les dije claramente está ahí la grabación. Esto no es delito y ni siquiera merita una prisión preventiva, pero los van a meter presos de todas maneras porque lo que tienen delante es un juicio popular. Ya pues, nos metieron presos. Y les dije claramente si ellos van presos todos los demás tienen que ir presos también. No que no. Ah, ahí lo tienes. Keiko Fujimori ¿dónde está? En la cárcel. ¿Por qué? Por aportes de campaña. De Odebrecht. Aumentar Keiko Keiko 500 y hacer visita. O sea, ahí está. Ahí está. Entonces, pónganse de acuerdo. Los políticos peruanos en esto han sido muy torpes. Todos se señalan unos a otros con el dedo en vez de sentarse y decir oiga, esta será la regla del juego. Y las aceptamos todos en esos términos. Y las aceptamos en esos términos porque si no no podríamos hacer campaña. Y las aceptamos en esos términos porque consultamos y vimos que en el Código Penal esto no era delito. Pero que digan la verdad. Ya llega un momento en lo que te molesta es la mentira, la mentira sistemática. Digan la verdad. ¿Por qué no dice Ollantumala que recibió un millón, dos millones, tres millones? ¿Por qué no lo dice Keiko Fujimori? ¿Por qué no lo dice que no lo dice efectivamente en la campaña del año tal en el 2010? Yo nunca he sido gobierno así que no había ninguna contraprestación y ya está. Y todos van diciendo. O sea, hay plata para Pedro Pablo Kuczynski también. Sobre todo en la campaña del 2011. Y además hay un colaborador que dice cómo la entregó, etcétera. Todo se va a saber la próxima semana. Es cuestión de días. En un mes tenemos toda la información. ¿Por qué no salen? Yo les dije desde el lunes. Va a hablar un montón de gente esta semana. Ya pues. ¿Por qué no salen y lo cuentan todo? La recomendación para la señora Lourdes Flores sería que salga a decir la verdad. Si no es delito ¿cuál es el problema? Cuente todos los detalles que se acuerda y que diga que lo que no se acuerda lo va a mostrar pronto. Así es. Que el señor Canepa efectivamente se está vengando que el señor Canepa no quiere pagar por los delitos que le imputa. Estamos de acuerdo. Eso no hay no hay este no este no hay problema. Pero decir que esa conversación no prueba nada tampoco es cierto. Es decir no prueba montos ni fechas ni lugares no da detalles pero sí se puede inferir que hay una preocupación de Lourdes Flores por las declaraciones de Barate y por las declaraciones de Raimundo Trinidad. Sí, es evidente. Es evidente. Está preguntando si está en colaboración o no está en colaboración y le dicen sí, sí, ya está en colaboración por Raimundo Trinidad. Y esos dos personajes son los personajes que en el Perú ¿no es cierto? Tramitaban el dinero para campañas. De eso no se puede escapar. Y les digo por menos ha estado un mala preso por bastante menos que esto. No hay ninguna conversación en la que un mala esté discutiendo si van a hablar o ninguna. Y por bastante menos está presa Keiko Fujimori. O sea yo lo que sostengo para que no se confundan es que yo sostengo que ni un mala ni Keiko Fujimori deben estar presos. Tampoco Lourdes Flores. Pero si se va a aplicar el mismo estándar todos a la cárcel. Alba Castro Alba Castro este todo PPK PPK este no Alba Castro Alan García Alan García porque la plata era para Alan García y eso y se aplica al lavado que son 20, 20, 25 años no han prescrito porque son del 2006 y el caso de PPK 2011 o sea si es plata de aporte de campaña no hay nada que discutir el caso de Susana Villarán igual todos a la cárcel y que no hay pues todos a la cárcel ese es el problema el error de la fiscalía Garrafal fue meter presos a los Humala porque ahora tiene que pedir cárcel para todos y ya le están comenzando a revisar los fallos el error Garrafal de Keiko Fujimori fue obstruir la justicia se hubiera hecho no, sí, efectivamente investir en todo no hay problema no vamos a comenzar a perseguir sí, pero entonfiamos el dinero claro que sí por supuesto ¿cómo íbamos a hacer? pues teníamos que justificarlo de alguna manera sales y cuentas todo yo no entiendo de verdad no entiendo la defensa penal de todos estos imputados no la entiendo sales y dices la verdad pucha que te ahorras un montón de tiempo en cárcel claro dices que te la juegas porque el fiscal el fiscal puede sostener lo que quiera pero el código penal es clarísimo ahí no hay delito entonces hay mucha gente que ahora ahora la corte suprema tiene que construir nueva jurisprudencia no soy nueva pero para el pasado a mí no me pueden imputar un delito que no era delito en el momento en que yo cometí el acto así de claro y un buen abogado defensor los sacaría de este problema pero tienen que partir diciendo la verdad tú no puedes partir diciendo no señor aquí no pasó nada aquí nunca hubo nada nunca me dieron nada mentira pues porque esa mentira te la van a detectar en el acto y mentirle al juez eso sí es delito también entonces tienen que decir la verdad es como estas novelas de amor mexicanas enredadas donde todo el lío es una mentira ¿no? no le dijeron a la mujer que en realidad tuvo una hija ¿no? ¡ah! 150 capítulos después ¿no? la mujer entera que su hija es no sé fulanita y tal ya terminó la novela igual es esto o sea lo único que tienes que hacer es decir la verdad y termina la novela ¿por qué no dice la verdad? invitamos a la doctora a todos o sea por favor yo acá como yo ya en tu mal asentado me decía no es que tú partas del principio que recibimos pero claro que recibieron ¿de dónde sale la plata de las campañas? es mucha plata podemos discutir el mundo no fue tanto ellos han dicho que nos han dado tres no llegó más que uno todo eso lo podemos discutir pero que le dieron plata le dieron plata no hay discusión de eso igual con Keiko Fujimori que insisten que no recibió nada cuando más evidente que recibió más que evidente hay pruebas pues han pitufiado el dinero con un grupazo de gente en Tarapoto que claro para salvarse de la cárcel ha tenido que contarlo todo entonces gastan mucho tiempo mintiendo de verdad se esfuerzan horrores pero no es el camino el camino más fácil es decir toda la verdad y lo más rápido que se puedan ¿no? este acá se están riendo nuestro tuitero de acá de Santa Rosa dice que yo digo que ve Lourdes Flores ve el error y ahí marcha así pues es que es verdad es una cosa ay Dios mío una carrera política tan larga y además lo que es curioso es que Lourdes Flores es un caso parecido al de Susana Villarán ¿no? son personas honradas viven una vida muy agustera ¿no? muy discreta ¿no? no robarían para sí nada pero si estamos hablando de este gastos de campaña que ellas tampoco han asumido ¿no? en fin vamos a ver tenemos que hacer una pausa ya ¿no? hace rato que estoy hablando que barbaridad es que estas cosas ya no sabes que este no sabes si reírte o no ¿no? o llorar pero bastaría con que digan la verdad y asunto acabado miren el primero de todos esos imputados por donaciones de campaña no estoy hablando de coimas estoy hablando de donaciones de campaña este el primero que le diga la verdad a la fiscalía completa con pelos y señales y todo y lo exorilen de toda responsabilidad va a ser un ejemplo para los demás de ahí nos enteraremos porque yo les digo la fiscalía tiene muy cuesta arriba aprobar ese caso en un juicio oral muy cuesta arriba y yo creo que podría salir de los casos simplemente conociendo toda la verdad de lo que sucedió pero muy cuesta arriba ¿no? o sea formar un caso de lavado es bien difícil tienes que probar que estas personas que recibieron eran finalmente testaferros de los otros y que sabían o podían presumir el origen ilícito del dinero así como es facilísimo probarlo en Mayman y Toledo o sea ahí está clarísimo ¿no es cierto? o en los que tienen dinero por ejemplo los del MTC en el caso del Metro de Lima si ellos dicen que el dinero no era de ellos y que era para otro y pueden probar que fue transferido posteriormente al otro te da clarísimo que son testaferros yo no entiendo por qué no lo dicen todavía pero se dan cuenta el asunto o sea es muy fácil probar que eres testaferro si tú eres el testaferro es muy difícil para la fiscalía probar que hay el lavado de activos porque ese dinero se gasta inmediatamente en la campaña pero en fin Rosa María ¿por qué salió ayer? ¿por qué Panorama no lo sacó el domingo? porque el convenio se firma el viernes y hay necesidad de salpicar a todo el mundo exactamente o sea Horacio Canepa quiere que le den su colaboración eficaz ya porque cuando hable barata y hable Trinidad lo que él tiene que contar ya no vale nada ya no tiene valor y no se lo han aprobado su convenio todavía ya quedará todo este caso resumido en las declaraciones de Trinidad y el otro y además él no puede aportar documentación que acredite la recepción de ese pago porque no la tiene te das cuenta si te entregan la plata en un maletín no tienes nada en cambio los de Odebrecht tienen MyWebDate Drosses todos estos sistemas encriptados donde consta el retiro de estos dineros entonces su calidad digamos probatoria es mucho menor que la de los brasileros ¿qué quiere? que le aprueben ya un convenio de colaboración eficaz que evidentemente no ha sido probado bueno tenemos que ir a una pausa regresamos con el señor espero que llegue ya este camino el congresista Juan Pari va a estar con nosotros acusado por el Congreso ya no sé por qué creo por un lío con PPK por no avisar alguna cosa así ingeniosa que le debe haber ocurrido a Mauricio Mulder que tiene tanta habilidad para denunciar vamos a la pausa y regresamos volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María bueno estamos esperando al congresista Juan Pari que está en camino justamente para hablar de una acusación nuevamente una acusación aprobada en la Comisión Permanente contra él él fue congresista de la República en el periodo 2011-2016 y tuvo a su cargo la investigación justamente del caso Lavallato la primera que se hizo con muy pocos recursos y muy pobre información logró hacer un informe de conclusiones muy interesante pero realmente lo más interesante que se ha hecho hasta ahora sin contar repito con acceso a toda la información un informe por cierto mucho más barato y mucho más contundente que el de Rosa Bartra que como ustedes saben no encuentran ninguna responsabilidad en cinco años de gobierno en Alan García es estupendo su informe una maravilla perfecto gastaron millones solamente para excluir a Alan García y que le pueda decir al gobierno de Uruguay me han investigado no hay nada contra mí ¿no se acuerdan? para eso sirvió el informe de Rosa Bartra una maravilla bueno ya esas cosas tendrán que ser respondidas posteriormente ayer en otras noticias el presidente expresidente Alberto Fujimori queda finalmente en la diro se anticipaba este resultado un resultado distinto hubiera sido muy sorprendente lo que mal empieza mal acaba y se dijo y se explicó hasta el delirio ya que el señor Alberto Fujimori no tenía los requisitos establecidos en el decreto supremo que establece quienes pueden recibir una gracia presidencial vinculada justamente a enfermedad terminal o enfermedad degenerativa y progresiva que las condiciones de la cárcel agraven etcétera él no reunía ninguno de esos requisitos los informes médicos se hicieron de favor a trompicones hechos políticamente por exigencia de Pedro Pablo Kuczynski que canjeaba su permanencia en la presidencia contra el indulto de Alberto Fujimori esa negociación política es inaceptable para los deudos de las víctimas recurrieron a la corte interamericana la corte interamericana efectivamente exigió que se haga cumplir su sentencia y le ordenó a la corte suprema que revisara el caso la corte suprema en octubre pasado señaló que efectivamente el indulto era nulo que no cumplía con los requisitos establecidos en la ley y finalmente en segunda instancia ayer ya en apelación finalmente ha sido vencido en el proceso de Alberto Fujimori y permanecerá preso en la diroes para siempre no nadie lo sabe puede ser que algún día tal vez no muy lejano alcance efectivamente las condiciones establecidas en la norma y pueda obtener un indulto humanitario pero primero tiene que alcanzar las condiciones establecidas en la norma no al revés por otro lado también hay que decir que para lograr un indulto en este tipo de casos hay una serie de requisitos que jamás se cumplieron no se pagó la reparación civil no se pidió disculpas a las víctimas no hubo ningún intento de contacto con los deudos en fin ni siquiera del estado no digo ya de Fujimori ni siquiera del estado por lo tanto el indulto ha sido declarado nulo que es lo que corresponde y hay que recordar dos cosas esto le costó la presidencia de la república pero Pablo Kuczynski políticamente pero digo todo el apoyo que tenía todo el apoyo que tenía el día en que indultó a Alberto Fujimori sobre todo de toda la izquierda peruana que lo había apoyado y apoyo que él siempre despreció pero no entendió que sea lo que le permitía estar en el poder y este una vez que perdió ese apoyo digamos de sus propios votantes de segunda vuelta se quedó solo en el poder y aparecieron más revelaciones sobre sus vínculos con Odebrecht mientras había sido ministro de economía y finalmente primer ministro y este eso lo llevó a presentar su carta de renuncia si no la presentaba ese día lo acaban al día siguiente o sea que por eso ayer yo decía que Alan García está tratando de hacer la misma jugada con Vizcarra es decir lo quiere vincular a Odebrecht como del lugar para que renuncie como si García pudiera no sé clonar a PPK en Vizcarra y eso no es posible no son ni la misma persona ni el mismo político ni las mismas circunstancias sobre todo a pocos días de que ya se sepa todo bueno congresista ex congresista Juan Pari está con nosotros gracias por venir yo sé que es pesado venir al centro temprano pero gracias por estar con nosotros muy buenos días Rosa María muy buenos días bueno sorprendido porque usted el fiscal de la nación ex fiscal de la nación Pablo Sánchez ex ministro Pedro Cateriano todos son como a ver como el punching ball dicen como el el objeto de las iras del parlamento sobre todo de la de la coalición aprofujimorista y de nuevo usted tiene que ser investigado creo que lo han investigado varias veces además por decir las cosas que dijo ninguna de las cuales han sido desmentidas además gracias por estar bueno así es el fútbol dicen pero que duro para meter goles siempre recibes patadas claro bueno lo de la denuncia es claramente un tema político es una reacción política por parte del señor Muller él se opuso por todo por todo lado que el tema de la de la comisión y las conclusiones no se conociera que el país no lo entonces creo que es totalmente público todo el esfuerzo que hizo Muller para que para que los temas se aprobara el informe finalmente y no se aprobó por culpa de él y otros más que lo acompañaron así es pero en todo caso él encontró la oportunidad de buscar un elemento que le permita hacer un tipo de denuncia como esta y pasado dice que usted está encubierto pero Pablo Cuchín más o menos lo acusan por encubridor sí es totalmente gracioso o sea pero bueno el tema el tema se basan en una en un artículo porque es lo único que hay el único fundamento que hay es un artículo que hizo un periodista en Hitler vs 13 que que quiso quizás condensar lo que yo dije y lo condensó mal ya o sea fue me preguntaron que había hecho con la documentación que es de la investigación yo indiqué que se entregó al congreso porque es la documentación que es parte del del activo del congreso y entonces le conté parte de cómo se hizo inclusive le dije que se hizo en cajas se lacró las cajas y él preguntó este a quién le entregó a este congreso porque ya era el 2017 o sea ya había otro congreso o a la gestión de Iberico y yo dije a Iberico y lo que él le escribe dice Juan Pari lacró la información y le entregó a Iberico y entonces él dice no es posible ha entregado la información Iberico ¿qué? ¿esa es la acusación? esa es la acusación ay pobrecito qué mal está pero hay que hacer algo con Mulder obviamente es a la administración Iberico se refiere a la presidencia como institución no a la persona de Iberico ay Dios mío esa es toda la acusación y lo otro es de y lo otro es de que habla que habla de una información que fue revelado por o publicado por la Mira TV que son algunas cuentas de Cusis que fueron las primeras cuentas que aparecieron es cierto llegó esa información el 27 de julio no 27 de abril del 2016 ya perfecto el 21 de abril de 2016 estuvimos peleando la ampliación para que nos den un mes más claro y no se lo quisieron dar ya nos dieron hasta el 31 de mayo hasta el 31 de mayo ya perfecto ya o sea teníamos toda la data apretada y teníamos que procesarla y terminar el uniforme entonces dice no se nos hizo conocer esa información que llegó llegaron dos tipos de información y yo quiero decirlo públicamente una información que venía por la unidad de inteligencia financiera que que no decía absolutamente nada y que no había ni una operación sospechosa y venía la información del BSP que decían que había cuentas de Cusis entonces llegó en un momento donde estábamos nosotros trabajando el señor Mulder es congresista el señor Mulder podía haberse acercado en cualquier momento y conocer dicha información él dice que él dice que he hecho abuso de autoridad oye a Mulder abuso de autoridad imagínense no han abusado sí pobre Mulder bueno pero eso es lo que claro él dice que han abusado de él así es entonces pobrecito no imagino una situación en la que Mauricio Mulder pueda ser abusado por alguien con su poder usted con su poder señor Juan Pari abusó de Mauricio Mulder bueno desconozco esa situación así está la conclusión y así está parte de la conclusión o sea que usted ha abusado del poder sobre él así es entonces creo que es importante decir al país que no hubo ningún tipo de ocultamiento la información estaba ahí los cobrecistas tenían todo el derecho de acceder a la información son pares son miembros de una comisión termina la comisión el 31 de mayo el 31 de mayo se entrega el informe todo y con sus anexos toda la información todo lo más y fines de abril era el plazo máximo entonces se peleó por eso la ampliación claro entonces estábamos en el pleno en plena en plena elaboración del informe y él y él bueno no lo dice la acusación pero lo ha dicho públicamente lo ha derivado que esa información debería haber salido porque había un periodo electoral para detener a Kuczynski que gane Keiko Fujimori así es paso entonces eso es lo que lo que él o sea que por culpa suya ganó Kuczynski más o menos más o menos ya ahora ¿qué es lo que le están cobrando con Juan Pari evidentemente es absurdo decir que usted entregó las cosas en cajas al señor ibérico y no al Congreso de la República en ese momento presidido por el señor ibérico es una acusación muy tonta y muy banal pero ¿qué le están cobrando? lo que lo que se ha investigado lo que se ha nunca me van a perdonar de que haya hecho un informe de minoría ellos calcularon de que como presidente de la comisión tenía que estar obligado en sostener ese informe de mayoría que estaba totalmente cercenado y sesgado a favor de Alan García claro y entonces yo presento el informe de minoría nunca me van a perdonar que ese informe de minoría lo presento al Ministerio Público y con 12 CDs cuando están los anexos y esa información era contraria a los intereses de Alan García obviamente ahí estaba el análisis de todos los proyectos de los tres gobiernos Toledo y Humala muy bien y era clarísima la digamos preferencia que el gobierno García había tenido en algunas obras por la empresa de Odebrecht claro ahí ya hacíamos el análisis de varias cosas o sea estaba lo del metro estaba lo del gasoducto que tiene responsabilidad no solamente Humala porque eso empieza desde García está el tema de las responsabilidades en IRSA claro en IRSA y está el de los tres gobiernos en IRSA está el tema de Huachipa el tema el tema que tiene que ver con el agua claro la planta de Huachipa así es talán 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 ese es de Alan eso es de Alan y Tawá es de Alan también y está está lo de lo del lo de Alto Piura que también usted fue bien bien grosero pues como va a decir Alto Piura Huachipa esas palabras no se le mencionan a Alan García que feo Olmos seguro le dijo también también Olmos Olmos está lo de que tiene que meterlo preso a como dé lugar así es entonces entonces ahí se entiende la actividad además es curioso usted ya no es congresista usted no es candidato a la presidencia no representa ningún peligro para el señor Mulder peligro político me refiero no es su adversario hoy en una contienda que interés igual como el señor Cateriano que tanto interés en sepultarlo de repente quieren que usted regrese a la política activa lo están ayudando en eso bueno indirectamente sí pero bueno bueno va a regresar a la política activa en 2021 y yo no sé yo siempre he considerado que sí estoy activo políticamente no estaré haciendo política partidaria pero sí uno da opinión política y eso y eso es hacer política eso es hacer política usted fue representante por qué partido en el periodo 2016 yo crecí por Humala pero renuncio en el 2014 y ahí se vuelve independiente se forma una pequeña bancada que se llamaba Dignidad y Democracia y ahí asumimos con esa bancada asumimos la presidencia de tal comisión así es y renunciamos en el 2014 porque ya encontrábamos usted era representante por qué región por la región de Tacna por la región de Tacna sigue teniendo vinculación política con Tacna con Tacna y con diversas regiones del país o sea la vinculación se ha ampliado bueno se lo pregunto porque yo no encuentro esta digamos animación del APRA tan entusiasta si es que usted no representara pues una amenaza para ellos ¿no? ¿qué está haciendo usted en Tacna? sí bueno la amenaza probablemente ellos lo sientan y lo puede quizás no lo digan pero creo que el tema es de que ellos quieren callar mi voz que probablemente no siga denunciando no siga investigando pero es un poco tonto porque esto ha sido pues una semana antes de que en Brasil se sepa toda la verdad lo van a contar todo o sea todo absolutamente todo es decir va a hablar barata completo la verdad porque ahora tiene que contar todo el cuento completo y digamos lo viene preparando seguramente hace meses así que no va a parar de hablar va a hablar como secuestrado recién liberado va a hablar y hablar y hablar y hablar ya en este momento en pocas horas está empezando la primera delación de gente que ha manejado la caja 2 de Odebrecht y que tienen un listado bastante claro de a quién le mandaron plata cuánto y cuándo que salga la verdad que el país quiere la verdad y que los que tienen los que los que tienen que asumir su responsabilidad la tienen que hacer y no es solamente ver y ahí sigue siempre he sido exigente ver solamente la dación de la coima o el aporte de campaña hay que ver el otro lado del pecado o sea la contraparte la contraprestación si no hubo si si hubo que se pidió que se obtuvo a cambio porque ahí probablemente llegan delitos continuados delitos que que trascienden que trascienden nuestras vidas porque son de 20 a 30 años claro es otra historia lo que pasó después de lo que se compromete justamente eso vamos a hacer una pausa rezamos con preguntas de ustedes y vamos a ver qué más está en el informe de Juan Pari porque yo recuerdo cuando salió decían oiga ese informe es muy valioso porque tiene información poco trabajada sobre todo pero la señora Rosa Bartra hizo una comisión en espejo con la suya y no llegó ni remotamente a las conclusiones que usted llegó vamos a tratar de averiguar por qué porque esto nos ha costado mucha plata a los contribuyentes vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima Radio Santa Rosa en Chimbote nos están escuchando a través de RSD Radio Santo Domingo Arequipa a través de Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Guillabamba Puerto Maldonado nos escucha a través de Radio Madre de Dios se unen también Huánuco a través de Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La Radio del Arzoy Espado de Huancayo Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Apumaki Estéreo y AM Tau a través de los podcasts que nos ponen todo el Perú y el mundo Rosa María Congresista disculpen lo de congresista pero es la costumbre ahora hay que pedir disculpas cuando a alguien le dicen congresista qué horror qué vergüenza bueno yo estaba pensando tal vez no habrá en este informe así inadvertidamente algo muy serio sobre Alan García que no nos hemos dado cuenta ni los periodistas ni usted y que el APRA necesita desprestigiarlo usted como de lugar para desprestigiar ese informe que contiene tal vez algo que se va a corroborar cuando todos hablen en Brasil ¿no habrá algo de eso? bueno yo lo que sí puedo decir es de que el Ministerio Público lo utiliza como documento de trabajo las citaciones que me ha hecho el Ministerio Público he encontrado el informe bien subrayado bien trabajado entonces se supone que sí lo están considerando varios elementos ahora hay muchas cosas hay muchas cosas que que en el informe se sostienen y que son sumamente fuertes por ejemplo en IRSA hay pagos que no tienen podríamos decir este respaldo legal o sea se ha pagado más allá de los contratos y de las adendas ¿sí? sí o sea eso sí está comprobado en el informe pero poco se ha dicho claro porque miren el Estado puede pagar de más pero tiene que estar o en el contrato original o en los adicionales de obra que se van aprobando y eso va en las adendas usted me dice que hay pagos fuera de las adendas que no tienen respaldo legal así es y eso y eso está pagos al Estado peruano pagos no del Estado peruano a Odebrecht así es entonces pagos sin ningún tipo de respaldo eso está eso está bien detallado ¿de qué montos estamos hablando? son de varios millones o sea no es un error contable no no nosotros hemos hecho sumas completas facturas cheques y todo eso entonces hay un desequilibrio tremendo en esto ese es una una de las cosas ¿eso sucedió en los tres gobiernos o solo en el de Alan García? sucede en el de García y sucede también en el de Humana pero es una práctica entonces sí entonces ese es un tema sumamente gravísimo que hay responsabilidad de orden penal está totalmente claro la información está definida ¿y quién le remitió la información de lo pagado por el Estado o de lo cobrado por Oderech Oderech o el Estado ¿a quién nos remitió a nosotros? ah no eso eso fue eso fue información remitida formalmente por el MEF y formalmente por el MTC o sea es información oficial y a base de esa información oficial hicimos una especie de auditoría pero no se puede ser tan torpe o sea es decir yo en el mismo gobierno te mando información que prueba que he pagado de más salvo que a ustedes les haya faltado una venda o les haya faltado un contrato o les haya faltado y eso y eso inclusive sin cuestionar la venda porque hay un conjunto sin cuestionar las razones por las cuales se aprueban adicionales de obra eso es para después pero ya eso es un vicio pues este un vicio muy grande o sea yo estoy pagando por encima de lo pactado fuera del pacto o sea yo te voy a pagar 100 y si me paso bueno pues puedo subir hasta 120 porque se me considera un adicional de obra de 20 más te pago 150 pero tiene que ver todo el pago tiene que ver tiene que ver una base legal para poderlo hacer así es y este y no no te estoy pagando 200 pero por qué dónde está la norma que dice que no no hay entonces ese es un tema que los números están las cuentas están eso no es no es necesario ir a Brasil y preguntar las cosas eso es ver solamente las cuentas aquí y están nada más sí pero es un ejercicio bien sencillo ¿no? ajá entonces ese es un tema un tema fuerte fuerte que creo que sí les preocupa el tema del gaseoducto eso si bien es cierto que Humala tiene su responsabilidad y tiene que asumir su responsabilidad pero hay un tramo bien sospechoso bien oscuro de García de 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 culto transportador de gas cómo nace culto transportador de gas no es el tema solamente de los chicos que prestaron que prestaron la membresía para culto transportador de gas sino son los hechos como este que en un periodo tan corto se le da una concesión a una empresa que tenía recién formación y no tenía ni siquiera un capital social o sea, ahí hay cosas sumamente raras y cuando vemos que esa empresa nace desde una offshore creada en las Islas Caimán ya el tema un poco se agrada claro, puede ser, pero lo que no puede ser es que le des a una empresa que no tiene capital social el tubo del gaseoducto sur peruano que en teoría iba a generar un polo petroquímico para todo el sur es rarísimo, es un concurso público es efectivamente una iniciativa privada era una iniciativa que querían presentar pero uno dice ya, esta es una iniciativa privada pero sobre qué base o sea, sobre qué espaldas si no, cómo van a hacer esta concesión si no tienen espaldas para hacerla ahora, la otra cosa que me llama la atención es yo supongo que usted interrogó a los funcionarios del MEF y de la MTC y les dijo, oiga, ¿por qué ustedes han pagado esto si no tiene sustento? ¿qué explicaciones dieron? se quedaron en frío ¿fríos? en frío, o sea ¿no entendían? sí, recuerdo que cuando miro al ministro Paredes así es, mire usted justamente sí, sí, sí él se quedó así calladísimo, sorprendido eso ha pasado, sí, ahí está, están las cifras están los datos, están las... y a usted le... ahí está la... la adenda claro, una adenda de por tanto ya dice por tanto y pone fecha, inclusive, el límite hasta tal fecha se paga hasta tal fecha se paga se pagó hasta un año después ¿qué? sí ¿para qué firman contratos en el Estado? entonces hay cosas... salvo que hayan arbitrajes que hayan ganado y que no hayan llegado a su conocimiento bueno porque claro, por arbitraje hemos visto que ganaban un montón de discusiones con el Estado y vaya que las ganaban pero debe estar el sustento legal todo tiene que tener un sustento legal o sea, no hay forma de que tú pagues en el Estado no hay forma y en el sector privado tampoco no hay forma de que tú pagues en el sector privado formal me refiero sin que haya un papel de por medio que diga se le debe tanto al señor Pari o sea, si no hay un papel autorizado por alguien ¿no es cierto? que diga se le debe tanto y eso viene de un contrato, un convenio algo que hicimos antes y que pactamos antes no hay forma de que te paguen el valor del informe que la cual presentamos en el 2016 está más en las contraprestaciones que enganchan con las investigaciones que se están haciendo ahora las delaciones que suceden ahora que empiezan a ensamblar o sea, en un primer momento oye, la empresa ganó en esto, en esto, en esto y sospechosamente lo dio tal de beneficio y cómo lo ganó o sea, va siendo la parte la parte que da el contrapeso a la investigación claro, lo que pasa es que ahora vamos a saber toda la historia pero, digamos, lo que es interesante es que usted trabajaron seis meses nada más ¿no? así es con seis asesores me dice que fue todo el trabajo seis asesores y alguna gente que pedimos de algunos de algunas otras oficinas de instituciones ¿no? o sea, pedimos a Contraloría a una gente la Superintencia de Banco y Seguros sí, porque para hacer todas las sumas y restas que han tenido que hacer tienen que tener a contadores sentados al lado de ustedes así es y a seis meses y usted no sabe ni cuánto costó ¿no? no le dieron una partida especial no no, eso 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 lo se maneja administrativamente lo único que yo he pedido es es el personal que que se me que se me asignó y eso lo digo porque la comisión de Rosita de Barta le costó ¿cuánto? tres millones de soles y demoró no seis meses prácticamente dos años y además ¿te acuerdas? solo en fotocopias nomás el último día quería ¿cómo era? clasificar su informe y después desclasificarlo era una cosa de un ridículo mayúsculo pero el asunto y pegaba de gritos entonces hizo que cada fotocopia llevara el nombre del congresista al cual se le enviaban para que no lo filtraran a la prensa generando pues una expectativa cuando el informe no decía nada primero nada nuevo y contra algunos personajes no había nada o sea ni contra Keiko Fujimori ni contra Alan García Keiko Fujimori podría explicarse porque no fue gobierno pero contra Alan García ni una línea hay hay un tema la las hipótesis que se plantean lo lo comprueba lo desarrolla la investigación o lo puede descartar pero es la investigación pero pero los resultados y las conclusiones de una investigación los comprueba la realidad los hechos y la realidad a veces es bien dura en su crítica ¿no? claro es evidente ahora una vez que ese informe se entregó a la fiscalía a mi lo que me sorprende de lo que usted nos está contando que por más que lo hayan leído subrayado ¿por qué no han continuado con estas investigaciones sobre todo en lo que se refiere a coimas a colusiones es evidente que nadie puede pagar algo que no está pactado pues a no ser que te hayan dado algún tipo de agradecimiento por hacerlo ¿no? ¿por qué esto no no se ha convertido en procesos penales? bueno eso habría que preguntar a los que estuvieron en el Ministerio Público en ese entonces yo tengo mi opinión en el actuar del Ministerio Público al comienzo ¿no? o sea Camito Castro tendrá que responder al país muchas de sus cosas ¿no? qué lentitud claro o sea qué lentitud no es solamente lentitud sino hay hechos este ¿por qué no se hizo el allanamiento en el momento que debía hacerse simplemente no se pidió impedimento de salida para Alejandro Toledo claro cuando ya estaba clarísimo el asunto Barata estaba en el Perú exactamente lo dejaron salir a Barata y lo dejaron salir a Toledo así es cuando Hamilton Castro era fiscal y estaba a cargo de toda esta investigación y con el argumento de que la información no estaba en el Perú la información estaba en Suiza afuera y hay que ver ahí se operaron desde el Perú Latin B era el centro de operaciones para Latinoamérica así es y tienen y ahí en este y hay un almacén de documentación aquí en así es aquí en donde ha ido Daniel Llovera a sacar información de transporte Don Reina y encontró todo sí ahí está la información hay un depósito gigantesco al sur de Lima gigantesco donde está toda la información en físico papeles de Odebrecht toda además Odebrecht la puso a disposición de la Fiscalía en el primer preacuerdo que hicieron la puso a disposición de la Fiscalía y hay toda la información de esta empresa obviamente tienes que tirarte a bucear entre miles de cajas pero está ahí por eso ese argumento de que la información está afuera está bien las alarmas sonaron afuera pero lo que se produce en el Perú está en el Perú así es claro y eso implica investigación e implica decisión de que las cosas se aclaren y no hubo esa decisión y no la hay hasta ahora ahora claro como ya viene todo embalado por el otro lado tal vez los depósitos de información que hay en el Perú sean ahora simplemente para acotejar porque si te la están dando del otro lado ya más fácil es acotejar con lo que tienes en el Perú sí pero ahí hay una cosa creo que perseguir al delito no hay que confiar en lo que nos dicen nos pueden estar diciendo nos pueden estar mintiendo siempre claro y más bien planteando una coartada y haciendo que las investigaciones vayan por otro lado y no necesariamente por donde deben ir no que fue lo que sucedió al principio o sea es evidente que Barata suelta toda la información de fondos de campaña para que no se haga investigación sobre los cohechos sobre la colusión o sea si ustedes se fijan en las declaraciones primigenias de Barata son declaraciones para afectar a la política peruana pero no para afectar a Odebrecht como coimeador en obra pública eso ha venido después y en pocas cosas Odebrecht se reconoce hasta ahora cuatro obras todavía falta que reconozca a todas las demás entonces sí efectivamente ellos tienen una estrategia y la fiscalía tiene que tener la suya también pero ellos sí tienen un incentivo muy claro que no pueden mentir si ellos mienten se les cae todo sí pero pueden decir medidamente hasta lo que pueden no claro pueden cuotear la información no la van dando por cuotas y es evidente que eso es lo que ha hecho Barata Barata no ha contado todo ni de casualidad y ha guardado información que le parece más valiosa más relevante para este momento para un momento posterior donde él puede canjear por ejemplo la devolución de sus activos en el Perú la devolución de sus dineros la exoneración del pago de reparación civil para él en fin lo que quiera canjear pero el asunto es que es también evidente que el tema de aporte de campaña es el menos sólido de la fiscalía y en el que más tiempo ha invertido en vez de invertir cosas como las que usted nos está diciendo y se ve el aporte de campaña solamente en un lado del tema claro no se ve la contraprestación claro porque le interesaba financiar a todos claro uno no solamente controlar las decisiones en el ejecutivo sino también controlar las decisiones y las actitudes en los que deberían hacer el control político en el congreso claro por eso hay varios informes que que más bien blindan a Toledo que blindan a Kuczynski desde el 2006 desde el congreso claro entonces eso no ha sido gratuito presumimos que no así es presumimos que no y presumimos que la acción que se ha interpuesto contra usted tampoco es gratuita vamos a una pausa vamos a una pausa la última y ahí nos vamos pero vamos a una pausa primero Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Último segmento Rosa María acá estamos rompiendo la cabeza de por qué se pagaba más de lo que se había pactado incrementos por este tipo de cambio ya por inflación ajuste por inflación no puede ser de millones de millones es muy extraño usted decía todo tiene una contraprestación claro y hay ahí también un tema pendiente que es el financiamiento de campañas de congresistas de ese tema se habla de vez en cuando Pedro Cateriano a veces lo menciona pero es evidente que algunos congresistas también fueron a pedirle dinero a Odebrecht no las cantidades evidentemente que pedía un candidato presidencial pero estamos hablando de 10 mil dólares 20 mil dólares 50 mil dólares que se van pidiendo distintos empresarios privados para que te financien tu campaña ¿habrá habido eso? yo lo que puedo contar son hechos en febrero de 2006 hay un informe de la comisión de fiscalización lo preside Velázquez donde dice donde dice que las observaciones de Matute no son consistentes y por lo tanto el proyecto no tiene ningún tipo de observación estamos hablando de Irsa Sur sí claro después existe el informe Cerna sí el informe Cerna estuvo agendado para el pleno estaba ya con una hoja virtual donde firmaban los voceros para que se debaten del pleno nunca se debatió se archivó en consejo directivo el presidente era Alba Castro gracias luego la comisión Riardo esa comisión donde hay un informe donde firman tres congresistas firma Eguren firma Aurelio Pastor y firma Juvenal Silva de tres partidos diferentes lo firman y repiten el mismo discurso que de la de la comisión de fiscalización parece que es un copy page pero lo curioso es que sus conclusiones recomiendan replicar la interoceánica ¿replicar? sí recomienda que es un buen proyecto y hay que hacerlo en otros espacios es importante ya sí sí está ahí entonces y ese informe sirvió precisamente para que incrementaran el presupuesto para el pago a Odebrecht y eso sucedió en 2008 en 2008 en el mes de septiembre semanas después que que Barceló Odebrecht Barata estuvieran en el palacio de gobierno y Reyardo renuncia ¿no es cierto? renuncia más antes cuando se presentan el informe hace la renuncia y así podemos encontrar un montón de de elementos de investigación que se frustraron digamos así es y que no llegaron a y no llegaron a puerto pero para su consuelo le contaré algo anecdótico Pedro Cateriano escribe un libro se llama El caso García y en una nota pie de página este libro está escrito en 1994 señala el interés de García y de su partido el partido en el año 90 de aprobar ¿no es cierto? un crédito suplementario para Chavimochic para pagarle a Odebrecht eso está en una nota de pie de página y la protesta de sus colegas parlamentarios diciendo que esta empresa estaba severamente cuestionada en el Brasil lo escribió en 1994 esa nota de pie de página para mí fue un hallado y esto ya desde el año 90 el APRA presionaba para un crédito suplementario para el PAD me dijo fue el primer acto del APRA en ese congreso en el congreso elegido post Vargas Llosa con Fredemo y con todos ahí pagarle a Chavimochic pagarle a Odebrecht por Chavimochic y sacar el crédito suplementario a como dé lugar una relación de larga data y yo creo que es importante releer algunas declaraciones que el mismo y Marcelo dicen cuando habla yo financé a todos y habla de una formación de una red tipo Venezuela exactamente entonces el tema de fondo es que la corrupción ha destruido los mecanismos de funcionamiento de la democracia en el país el contrapeso de poderes la ha hecho tiras donde se allana la relación que se hace en el ejecutivo con el control político se destruye uno de los roles fundamentales del control político a punte de aportes entonces por eso es que financia quien gana pero financia también a los que van a hacer oposición entonces el tema es gravísimo es gravísimo y yo he sostenido en varios momentos de que la corrupción ha sido el más antisistémico economía de mercado se repartieron el mercado que necesitaban del estado para poder sobrevivir y obtener ingresos garantizados cuál economía de mercado por dónde entonces la corrupción ha arrasado todo eso pero esas cosas que debían discutirse en el congreso para ver qué es lo que se replantea cómo se reformula ese marco legislativo armado para que la corrupción no se discute bueno para su consuelo ayer escuchaba a una representante del congreso de los estados unidos preguntarle a un panel sobre estos temas usted sabe que en estados unidos es exactamente igual es más tienen clarísimo ahí que no es delito es decir que yo puedo representar un interés financiar una campaña y luego legislar a favor de ese interés y no es delito se supone que es democrático yo puedo ser representante de un lobby claramente y pagado por ese lobby público notorio y yo elegirlo a favor de ese lobby y no es delito así que estas son preguntas que se están planteando las democracias en el mundo entero no somos la primera ni seremos la última pero es lo que usted dice esto debería servir para resolver algunos temas que no están resueltos en el Perú o sea al margen de que si estas personas terminan todas presas o no ojalá las que son culpables que vayan a la cárcel y paguen por el daño que han hecho hay que reformular desde el Congreso por eso la importancia de la ley de partidos políticos un sistema de financiamiento completamente distinto para los partidos políticos y eso tiene urgencia porque después de estos escándalos acabamos de tener unas elecciones regionales y municipales y los problemas siguen ahí no han desaparecido esa es la conclusión final si no cambiamos el sistema de financiamiento de partidos políticos esto va a continuar exactamente igual ahora eso no quiere decir que la COVID-19 vaya a desaparecer el mal está con nosotros y se irá con nosotros hasta el final de los tiempos pero lo podemos contener ¿no? puede ser marginal minoritario perseguible no puede ser generalizado bueno muy bien congresista mucha suerte en esta nueva denuncia que le interpone el congresista Mulder en el ánimo de darle fama y fortuna yo creo que sí porque le va a dar muy buena suerte en este contexto le va a dar gran suerte bueno nos vamos y nos reencontramos mañana no se asusten ya estoy diciendo que nos vamos nos reencontramos mañana nuevamente por favor disfruten sanamente sanamente el día del amor ya ya Eduardo Eduardo es un hombre casado ya este no 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 me estén fastidiando Eduardo porque es mayor ustedes creen que la gente mayor no 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 tiene amor ¿no? en el día del amor ¿cuán equivocados están Pulpines? ¿cuán equivocados? del amor saben poco muy bien nos vemos mañana nuevamente hasta entonces hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco la Sociedad Dominica la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación